¿Quién necesita un diálogo? Si todos mis secretos son tuyos también No necesito un banco Si todos mis secretos son tu alma y tu mujer Ay, eres mi mundo Tú eres el cielo Y las estrellas completamente alentí Eres más que la mujer Que ando a la noche Eres la luz tuya existir De sol escondido De la novia mía Me hace sentir como un cambio Por ti yo Vuelo cada día De sol escondido De la novia mía Y te abrigas todo Por ti yo Vuelo cada día Vuelo cada día Que necesito una trampa Si cuando me abrazas me respondo No me haces encontrar Si sueño y a tu mamá Ayer estoy junto No me hicieron No me haces veras No me haces ver Yo les vas a ver Que era tu amor Que eres la luz Que existí No me haces con ti De la novia mía Me haces sentir como un cambio Por ti yo me abro cada día Soy responsivo De la novia mía No me haces con todo No me haces ver Brillo cada día 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 Sangre muro para mostrar Brillo cada día Un saludo Laня